Hay gente que está en el África, matalos y la prioridad son los jefes de equipo. ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¿Tienen spray? ¡Tigresito! ¡Poncho! ¡Pon tu audio, Poncho! ¡Acá hay un spray, Poncho! ¡Cójalo, cójalo! ¡Un refrigero! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡No! 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 ¡Ahí viene! ¡No! 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 ¡No pinta bien! ¡No! 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 Estoy yo. Granada activa. ¡Cuidado! ¡Explosión inminente! ¿Disparamos? ¿Qué tenemos aquí? ¡Ahí viene! ¡Granada! ¡Granada! ¿Quién es ese? ¡Dale! ¡Granada activa! ¡Granada activa! ¡Granada activa! ¡Ahí viene! ¿Dónde está? ¡Disparemos a Kae! ¡Cuidado! ¡Estoy sangrando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ahí viene! ¡Tranada! ¡Aniquilado! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Ha cubierto! ¡Vamos! ¡No me siento bien! ¡Clamada! ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Hay que alejarse! ¡Eso! Neutralizado el último objetivo. ¡No! 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 ¡Ahí viene! ¡Fueña! ¡Estoy herida! ¡Ahí viene! ¡Eso maybe! ¡Oh no! ¡Explosión inminente! ¡Explosión inminente! ¡Estoy herida! ¡No puede! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! 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 ¡Nada! 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 ¡A cubierto! ¡Nada! ¡Explosión inminente! ¡Maldición! ¡Nada! 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 ¡No lanza papas, por favor! ¡Cállate! ¡Nada!